Sí, gracias. Hacemos este contacto informativo desde la sede del Centro de Servicio La Yaguara, donde el día de hoy se está realizando la entrega de indumentarias, equipos, para seguir potenciando y fortaleciendo el sistema eléctrico nacional. Uno de los vértices es el mantenimiento y la recuperación del sistema eléctrico nacional. Pero dejemos que sea el propio Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, que nos dé todos los detalles. Hemos recuperado estos dos rosembagües que tienen capacidad para polvo seco, polvo químico seco, para espuma y para agua. Tienen las tres modalidades. Así como también, estos cisternas le hemos incorporado a este nuevo dispositivo, que es con la inventiva de nuestros queridos hermanos bomberos y bomberas que se incorporan a esta brigada de atención de emergencia. Hemos colocado este dispositivo especial que tiene un sistema de bombeo y también tiene la capacidad de ligar el agua con la espuma para ser más efectivo en el combate de incendios. Igualmente, estamos entregando una dotación de 168 extintores, de 150 libras. Asimismo, se realizó el lanzamiento nacional del plan de fumigación en todas las 938 subestaciones desplegadas en todo el país para el control y erradicación de las plagas. Aquí tenemos todos los equipos, todas las herramientas. Allá tenemos el personal listo con la instrucción de vida para evitar la falla por motivo de animales, también para garantizar la atención a los operadores, a sus estaciones. Y bueno, aquí está todo el material que se va a entregar en los 24 estados del país, se va a desplegar hoy para comenzar ese plan nacional de fumigación en todo el territorio nacional, iniciándonos con 176 brigadistas, con todo su implemento, equipo. Atención también a las colmenas de abeja que también se presentan en las subestaciones, en las plantas de generación. Y bueno, todo este plan está concatenado en el plan estratégico del Sistema Eléctrico Nacional para el 2023. Asimismo, se tiene previsto realizar un mantenimiento integral entre 164 corredores y más de 550 circuitos desplegados a nivel nacional por parte de la Gerencia General de Control de Vegetación. Estamos también entregando más de 10.000 herramientas, materiales y equipos. Aquí conmigo tengo una representación de los 3.500 hombres y mujeres que están desplegados en todo el país para atender de manera prioritaria 368 corredores, más de 8.000 kilómetros de vías de acceso y más hombres de 42.000 hectáreas este año 2023, donde el año pasado culminamos de manera exitosa con una efectividad del 98% en todo el control de vegetación del Sistema Eléctrico Nacional. Por eso es que estamos empeñados en seguir avanzando para garantizar la seguridad, la confiabilidad y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Bien, amigos, es importante destacar que se realizó la incorporación de las brigadas comunitarias, quienes serán los garantes de realizar las alertas tempranas en todas las subestaciones del país. Con esta información vamos a retornar el pase a los estudios.